¡Hola gente! Estamos en Bisco y Dana. Acá les dejo también el mío, Chasvico, etc. Pero bueno, vamos a hacer un haul de Violeta. Las últimas compras. Datazo importante, que no sé si algunos de ustedes se dieron cuenta, pero Violeta Cosmetics nos empezó a seguir. Vamos a rezar. Reza, Malena, que en algún momento se le ocurre decir yo les voy a mandar unos productitos gratis. Para retribuir un poco de todo lo que gastan. ¡Tanto! Claro, tal cual. La tarjeta es Violeta, de esto, de esto, de perfume, en desastre. Pero bueno, vamos a empezar. Acá tengo la listita con los precios. Vamos a empezar... No dice ahí la fecha que lo compré, ¿no? No. Agua de frutas Ananá. Es una bruma hidratante iluminadora antifatiga. Ahí está. Esa que ven ahí... Miren todo lo que la usé ya. Sí, mal, zarpado. Poneme a ver un poquito. Lo que le puse a mamá, a papá, a mí, todo. Me gusta mucho. ¿Saben lo único que recomiendo? Tal vez si cuando lo aplican pueden hacer así, porque tiene gusto amargo. Viste cuando haces... Uy, a ver. Le puedo ponerte algo así. ¡Ah! Así. ¡Ah! Sí, es verdad. Datazo. Ah, dato importante. Ah, parece que estuve al sol y estoy transpirando. Así termino. Peor. Ni siquiera. Pero no se siente... Sí, rico, rico. Fresh. Tiene un aroma fuerte, pero que enseguida se absorbe. Sí. Esta salió 2.099. Un buen precio. Algo pagable. ¿Y esto de cuánto es? Eh... Acá no. Acá no dice. 10 litros. Bueno, esto dice... Mantiene la piel hidratada, suave y fresca todo el día, el extracto natural de ananá, rico en vitaminas A y C, azúcares, hidro... A... Hidroxiácidos. ¿Saben qué pasa? ¿Ven estas burbujas? No me dejan leer. Me dejan leer. ¡Ay! Me tengo buen ojo. Tengo que ponerlo así para que esté el líquido. Enzimas posee alto poder energizante y extraordinarias propiedades antiinflamatorias, reparadoras y cicatrizantes. Además, contribuye a mejorar el flujo sanguíneo, atenuando las zonas oscuras del rostro y los signos de envejecimiento. Esta bruma también contiene trealoce, activo natural que ayuda a retener la humedad propia de la dermis. El resultado es una piel más linda, revitalizada y luminosa. Modo de uso de rociar sobre el rostro a una distancia de 15 centímetros aproximadamente tantas veces como se desee. Ah, mira. Este producto no está formulado para uso en niños, cruelty free y para el orgénico. Bien. Bueno. Qué rico que es, es muy rico. Sí. Me hace acordar a... siento que estoy en una playa, ¿no? O sea, como que me da esa onda. Sí. Pero bueno, ahí teníamos este... Gracias. El agua de frutas y la bruma. Gracias, Mirta. Bueno, vamos con el Body Love Coconut Paradise. Muy famoso, todo el mundo lo recomienda mucho. Sí. ¿Qué pasa con esto? Yo en algún lado escuché que era... Parecido. Del Coconut Passion. A ver, vamos a ver. Nada que ver. A ver. Nada. Nada que ver. Miren que lo tiene re usado. Eso es coco coco con azúcar. Y esto se le sienten todas las frutas que tiene. Ay, sí, boludo. No es coco solo. No. Nada que ver. De hecho, le siento mucho más cualquier otra fruta. Menos coco. A ver. Splash Humectantes. Ahora se le siente un poquito el coco. Pero no es el Coconut Passion. Al principio sale una ensalada de frutas. Sumergite en un exquisito paraíso tropical con Coconut Paradise, la irresistible combinación de coco, piña colada, frutillí y durazno, te transportarán a playas paradisíacas y días de sol eterno. Déjate envolver en un mundo de luces, de dulces, sensaciones. Déjate envolver en un mundo de dulces. Con sus notas de caramelo, vainilla y sándalo que crearán una experiencia única y cautivadora. A ver, déjame comparar. En un mundo de luces. Blue label. En un mundo de luces. En un mundo de luces. Te voy a tirar en la jeta. Sí. Nada que ver. A ver. Mirá. El otro es mucho más cálido. Sí, nada que ver. Coco calentito. Pero nada que ver que fluyeron. Y esto es frutal, playa. I like it. Muy para el verano, muy fresco. Tentada. Bueno. Muy rico igual. Sí, pero yo le siento muchísimo esa piña colada. No sé qué dicen de la duración. A mí no me duró tanto como otras que ya después les voy a contar que me compré. Qué raro yo bostezando esa cosa. A ver. Bueno. Loción Colonia Moonlight. Moonlight. Ah, esperá. Perdón. No dijimos el precio del anterior. El Body Love Coconut Paradise lo dejan a un precio de 3.599. Ahora sí, seguimos. Todo esto no sé si era con el descuento aplicado, pero yo tenía un descuento de 3.000 pesos por eso es esta compra. Claro, claro, claro. Entonces bueno. Claro, claro. Bueno, la Colonia Moonlight que salió 2.790. Bueno, 2.700. No sé cómo empieza esa. Bueno, muy arda. Bueno, 2.799. ¿De qué me compré esta? Ay, no. Eso era. No me salía. Eso quería cantar. No, la parte que canté. Pero bueno. Miren esto. No parece... Vicky dice cajita de Saumerios. Cajita de Saumerios, cajita de algo hindú, cosas turcas y un mundo de luces. No. No. Iba a cantar. Ay, no, no. Ay, no, no. Ay, no, no. De mi dolor. Esa es mi novela turca. Bueno. Ahora. ¿Por qué me compré esa fragancia? Basta. Ahora. Porque me dejaron que estaba con un 20 off y que supuestamente está inspirado en Gymnotic Poison. Claro. Miren qué hermoso. Lindo, eh. ¿Y qué puedo decir de esto? Los días de mucho calor se super pegó a la piel. O sea que duración aprobada. Ajá. Pero sale muy alcoholoso. Claro, re. Entonces vos decís, esto no es Gymnotic Poison. No. Se va poniendo de la onda. Tampoco es que sea un dupe, ¿no? No, no. Pero... ¿Tenés algo en el brazo? Me lo puse estos días asquerosos que estábamos viviendo de 35 grados. Rico, es rico. Y se me super sentía. O sea, tipo... Ah. ¿Viste cuando pasa un rato? Y decís... ¿Se sigue sintiendo? Como que me recé, me lo puse. Así que aprobado. Sí, che. Me gusta igual. Podría ser una especie de un primo lejano del... Este... Un flanker. Dice Vicky. Claro. Sí. Un primo lejano... Primo lejano del... Hypnotic Poison. ¿Ok? Pero no es igual ni en pedo. Si ustedes se lo van a comprar pensando que van a... No. No. Pero es súper rico. Y este contó con el 20 off. Ahora no sé cuánto está. Este le quedó a 2.799. Muy bien. Es un buen precio también. ¡Donsi! Labial líquido. Con fijador 12 horas. Silky Long Lasting. Que salió... 4.949,99. Este lo compramos con... Eh... Conocimiento, Donsi. Como un repuesto. Para el labial que usa más esta señora desde que se lo compré. Y es el... Epic... ¿Cómo era? No. Épico. Nude Épico. Ah, el que tengo yo. Claro. Sí. Nude Épico. Nude Épico. Ese que tengo puesto... Econi dijo... Bendito Nude. Bendito Nude. Pero después me dijo... Que existe Bendito Nude. Por eso confundió. Es la que mandó fruta. Bendito Nude. Dice... Dana, ¿cuál es el de Violeta de Vico? Bendito Nude. Yo me empecé a tentar. Pero era porque había uno que... Claro. Este es Nude Épico. Y es espectacular ese que te has puesto. Sí. Por eso reciento. Como siempre. Así que lo que sí, lo obligué a esto se queda cerrado. Claro, porque yo tengo un problema. Hasta que llegue el momento. Porque esta abre todo, aunque tenga tres iguales, los abre. Sí. Y después es un quilombo. Primero que tenés así de cosas y... No, y como que... Al pedo, dejarlo abierto. Sí, no, no. Eh... Me pasó con los... Este... Maybelline. Me pasó con los Maybelline Long, el de Stay, no sé qué. Que yo uso casi siempre los que son rojos. Un tonito más o menos parecido a eso. Eh... Para ir por el IT uno por la mitad. Dana me compra uno. Y un día me lo confundí en realidad. Y agarré el que era nuevo. Y así empecé a usar y usar y usar. Y bueno, es el pedo. No hay que hacer eso. Hay que dejarlo guardado. Cuando ya no tengas más, ahí lo abrís. Es este tono. Porque la otra vez me preguntaban para... La otra vez... Esa... Me preguntaron... El día que me olvidé de prender la luz, no me acuerdo ni de qué estaba haciendo el video. En un mundo de luces. Es una tinta... Una tinta labial coreana que se llama Fancy. Attention Velvet Tint. Y este es Crimson Mandarin, número 2. No es algo que me quede bien. Pasa que en el video se veía un poco más rojizo de lo que es. Porque es anaranjado. Es decir, un mandarina dice. Claro. Pero bueno, me preguntaron por este. La textura es hermosa. Textura de tercio pelo. Sí, tercio pelo. Es algo. Divino. Larga duración. Y el que tengo puesto en este momento no es este. Es el Rimmel London. O sea, de esta misma línea. Pero el tono es That Red. Este es Hollywood Red. Mate. Pero es así en barra. Sí. Pero el que tengo puesto es That Red. No es este. El mío es más amarronado. Es otra cosa. Yo cuando dije Hollywood digo, bueno, pensé que iba a ser rojo. ¿No? Tipo, no sé. Marilyn Monroe se me vino. ¿Por qué? No sé. Pero bueno. O sea, por Hollywood. Y de repente dije, lindo igual. Le queda lindo. Pero yo quería rojo. Pero bueno, no importa ya. Después seguimos. Crema corporal. Milk con extracto de coco. Que salió 2.499. Ya la usaste, ¿no? Eh, sí. Preciazo. ¿La usaste en Mar del Plata? Porque no. Llevé la de chocolate. Ah. Ah. 220 mililitros. Eh, aceite de coco y vitamina A. Piel extra seca. Restauración intensiva. Me encantó el aroma. Qué rico. A ver. Me voy a ver. Qué rica. Me encanta. Sí, recontra coco lindo. Coco con leche, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Así que esta me pareció una recompra. Se siente súper... Hidratante. Lidiana, hidratante. Y que se... Ah, lo he usado en todo. Ah, sí. Ah, sí. Se descarga más bien. Sí. Hoy te lo drogaba, soy. No, la verdad. Ya vamos llegando un poquito al final. Claro. Aquí le puedo agarrar mi celular, pues. Eh, bálsamo reparador para labios. Lip Derm Cupcake. Que salió 1.599. Mi compra favorita. Sí, pero... De todo el pedido, la amo. Sí. Igual, tampoco es que tiene el sabor a cupcake. Ok. No, miki dice que es el mismo aroma que cualquier manteca de cacao. A manteca de cacao. No, yo lo amo. Lindo igual, eh, pero... ¿Y saben qué? Siento que esta línea este es como más pesadito y más hidratante que el de pepitas de uva. Que el otro de uvas. Mirá vos. No sé por qué. Ay, lo amo. Siento el olor a galletita. No solo. No es manteca de cacao sola. A cookie. Ay, no lo amo. Sí, pero muy, muy, va. Para mí, muy sutil. Muy sutil. Me encanta. Estoy muy contenta. Como las cremas de la pasionaria. ¿Se acuerdan? Lo tengo acá justo. Bueno, no se ve. Que son como muy tranqui. Que son como demasiado tranqui. Que nos esperamos. Tipo mousse de chocolate blanco, qué sé yo. Y ricas tenemos. No, no, no. Por último. Eau de Toilet Paraíso Tropical. Eau de Toilet de 60 militos. ¿Cuánto salió? No dijiste. Ah, no dije cinco. A mí se había dicho. No pensé que había dicho. Mira en la caja. Hermosa. Muy, eh, vacaciones en Miami. Recontra. Ahí está, perdón. Camisa de narco. Ay, sí. ¿Cómo así, parceros? Camisa de narco con pantalón blanco de Miami. De Griselda, de Griselda blanco. Sí. Si no vieron la serie. Con unos Rayban naranjas. Tal cual. Este eau de Toilet Paraíso Tropical. Salió 7199,99, parceros. Eso estaba con un descuento. Muy lindo. Y esta fragancia está inspirada en Black Opium Nuit Blanchet. O algo así. Es un flanker. ¿Y qué me pasó? El frasco divino. Precioso. Me re da Miami Vice. Me re da Miami Vice. No, sí, encima. Sí, re. Re Miami. Bueno, esta fragancia salía a media raris. Sí. Cuando la primera la probamos. Pero después enseguida se pone un Black Opium con un toque floral. Ayer me la puse y no se me iba más. Ah, boluda, bien, entonces. Viste que yo te mostré. Sí, me dijo, me dijo. Sigue. Sale raris como con una flor. Igual es mi piel. A ver, en tu piel. Porque a mí esas flores... Tiene ciertas flores blancas. Pero se me sentía como un jazmín. Tío con todo. Como un jazmín fuerte. Me quedaba ayer. Pero se pone cremoso. Y con un toque de café. Pero al principio de todo, tengo que quejarme. Al principio de todo parece un raid. Sí, yo te dije. Lo dije en las historias, esas que cuando hicimos el unboxing, parecía eso, como un insecticida. Hay alguna no que terminó de... No, no. Pero es como que te tenés que bancar esos 10 minutos. Claro. Ay, no me dejas ponerte el moño, gordo. Ahora aumentó esta fragancia. Bueno, yo la compré también. Era con un... Con un... Sí. Descuento. Ahora está 9.999. Ajá. Si te gustan las fragancias con aire tropical, esta te hará sentir en el paraíso. Esta gran fragancia oriental gourmand te transportará a lugares frescos, paradisíacos y excitantes. Inspirada en Black Opium Nuit Blanchet de Yves Saint Laurent. Mirá, está para hacerle la público en estos lentes. Para seducir, dice la página de Violeta. Salida. Notas lácteas, frutas verdes y bergamota. Para mí, lo que nos queda feo... Sí. Lo que nos queda feo a nosotras, que parece coso de bicho, es una mezcla de leche con frutas verdes. ¡Claro! Como que no va. Sí, no. Esa mezcla. Ahora está mejor. Sí. Y... Corazón. Peonía, flores blancas y pimienta. Esas flores blancas yo las siento desde el principio al final. Claro. Y no te gustan. No, sí. Acá me las soporto. Ah, te recordás. Están bien mezcladas. Y en el fondo, sándalo, cedro, almizcle blanco, vainilla y caramelo. Ok. O sea, al final se pone mucho más dulce. A ver las que tiene el Black Opium, ¿sí? Es un Black Opium que ya no estabas encima, ¿no? Sí. Que no lo están haciendo. Por eso también. Era como dije, no es un Black Opium que yo pueda ir sintiendo por la vía. Claro. De hecho, ya tenemos varios de acá que lo copian. Que son en el clásico. Claro. Chicos. Nada que ver. Bueno, algunas cosas. La salida nada que ver. Que es lo que lo caga este. Notas de salida. Arroz, anís y pimienta bourbon. Corazón, café, flor de azar del naranjo, cilantro y peonía. Y la base, vainilla, leche, caramelo, sándalo, almizcle blanco. O sea, lo único que comparte acá son todas las notas de base. No sé. Y la flor de azar del naranjo puede ser que esté metida entre las flores blancas de el de violeta y la peonía. Pero puede ser el arroz, el anís, la pimienta. El café, el cilantro. Nada que ver. Mira. Pero bueno. Lo más en el secado es parecido. Porque no lo declara, pero yo sí le siento como un café. Sí, yo también. Yo recién se lo siento. ¿Viste? Sí. Entonces, como que bueno, no sé. ¿Es rica? Sí, es rica. Estos días de calor no sería como para ponérmela así. Pero cuando me la puse en los brazos me duraba mucho. Vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno, ahí terminó, ¿no? Toda la compra. Sí. Que nos mandó de regalito violeta, como en todas las compras, que se portan de 10. Obvio. Es el contenedor este, buenísimo. Y lo amamos. Con dos muestritas. Una era justo del que me había comprado, que es el... Coconut. El Coconut Paradise Body Love Splash Humectante. Y una muestrita del perfume masculino. Sí. Que se inspira en Le Male de Jean Paul Gaultier. De Jean Paul Gaultier. Y papá se lo bustó todo. ¿Todo? Sí. Wow. Muy dulce. Pero si son más un mililitro. Claro, sí, es verdad. Lo usó en dos posturas. Pero... ¿No lo sumaron de plata? No. No. Súper dulce, me pareció. Le gustó. Se le sentía bastante, pasó uno de toilette, pero bueno. Me lo quedo ya, porque el otro lo tiene mamá, ¿no? No, lo tengo yo. Ah, pensé que lo tiene mamá. Muy lindo, lo amamos. Me encanta. Así que bueno. De estas compras, todas me salieron bien. Sí. O sea, como favoritos puedo decir la crema, la manteca de cacao. Sí. Y este bastante bien. Sí, la bruma. Es lo que más me estuve poniendo, porque con este calor... Como que estás algo refrescante. Sí. Muy, muy... Sí, los días estuvieron impresionantes. De una locura de calor. Ahora, recién ahora que estamos grabando este video, que son las 12 de la noche, ponele... Bajó... Sí, son las 12... Bueno, van a ser las 12 y cuarto. Bajó un montón la temperatura a 25 grados. Y hay un vientito que pudimos grabar acá, porque no saben lo que es mi pieza. Aún con la... Siempre con todo abierto para que se ventile. Era... No, no. Un... Sauna. Sauna, eh. Pero mi viejo, que cuando viene acá para en mi pieza, estaba durmido siempre en el comedor. Dana tuvo que dormir en el comedor. Yo durmiendo en la pieza de mi vieja, que tiene aire. No, no, no. Impresionante. Una locura. Pero bueno. De este nada más, no entiendo el hype. Como que sí, es rico. Claro. No te pareció la gran cosa. No te pareció la gran cosa. Claro. A mí, ¿no? Como que... Me sorprendió para mejor otro que yo le voy a mostrar. Pero... Ah, está bien, amor. Sí. Ah, ya sé cuál dice. Pero bueno. Esto fue todo por el video de hoy. Este mega haul, porque bastante, era bastante lo que pidió la loca. Este mega haul de Violeta. Violeta, si estás viendo esto... Buenas tardes. Nada. Un placer, como siempre. Somos fan de la línea. Nos parece que está buenísima. Además, tenés un montón de opciones. Este, algunas un poco más económicas. Depende de lo que estés buscando. Pero bueno. Como siempre, mil, pero mil gracias por siempre estar ahí. Dándole tanto amor a los videos. A nuestro Instagram, que Dana siempre se encarga de estar todos los días al pie del cañón. Subiendo oferta, tras oferta, tras oferta. Y un poco también contándoles, qué sé yo, lo que hacemos en el día. Qué fragancia usamos y demás. Nada. A mí no me tomen de coso. Porque yo, este, con estas temperaturas, nada. Estuve usando bombas. Un desastre. Pero me lo banco. Yo, en mi caso, me lo banco. Y bueno, nada. Algo que quieras decir. Y si no, ya nos despedimos. Muchas gracias. Ya hablo mucho cuando tengo que hacer videos sola. A ver. A ver. Bueno. Nada. Gracias. Un beso y abrazo enorme. Que tengan lindo fin de semana. Lo que resta. Y que tengan también excelente semana. Y nos vemos pronto. Y voy a estar ahí, boludeando más con ustedes acá. Apareciendo. Chau chau. No se olviden. Seamos canaduras. Bye bye.